El gran parecido que tiene Leonardo DiCaprio a su novia de 22 años es asombroso, dos gotas de agua. Y bueno, sus fans por supuesto no han dejado de comentarlo en las redes sociales, pero ¿qué les parece si vamos a este reportaje que les he preparado? Leonardo DiCaprio y su vida amorosa son nuevamente tendencia raíz de la circulación de imágenes al lado de su joven novia Megan Roche de 22 años por Ibiza, España. Y se debe al escalofriante parecido que tiene Leonardo a su pareja. Esa gran similitud ha acaparado la atención mundial y para algunos resulta preocupante que cada vez son más jóvenes las candidatas a ser dueñas de su corazón. Buscamos a un psicólogo para que nos ponga en perspectiva esta preferencia. Es común esto, doctor, que alguien quiera, o sea, tratándose de un artista, que una persona quiera salir con alguien que es idéntico a él. Hay un narcisismo ahí bien marcado porque el ser humano pelea por estar conforme con él mismo, ¿no? Hasta el día de su muerte siempre está buscando la conformidad con él mismo. Y en este caso, pues, te encuentras una persona a la cual, quien es su pareja, es un reflejo de cuando él era posiblemente 20 años o 25, de quién era él. Y hay una cierta validez como en el pasado. Leonardo DiCaprio ha salido con las modelos más famosas, pero en esta ocasión aparenta ser que es el parecido de Megan Roche con él su mayor punto de atracción. Hay unas neuronas que se llaman espejos. A nivel inconsciente puede haber una necesidad dentro de esas neuronas de espejo que quieran reproducir la propia imagen en lo que ven. Otro patrón repetitivo en su conducta y trayectoria amorosa es que Leonardo DiCaprio, al parecer, no sale con mujeres mayores de más de 25 años. Así lo reportan las grandes revistas de Farándula. Si en el caso de él, sus compañeras llegan a una cierta edad de, no sé, bueno, son siempre menores y son inconsistentes, las mantienen, pero se mantienen dentro de la misma edad. En el caso de él, no hay una necesidad ni tampoco hay ningún interés de que en lo que es relación a su pareja, hay una contribución del conocimiento, de la experiencia. Bueno, y lo que es un hecho es que aunque Leonardo entre a una edad media, sigue siendo uno de los solteros más cotizados. Yo me despido desde Los Ángeles.